Anonimato, doceava tradición, anonimato. A ver, espérame, ya no me cuadra, ¿estás hablando de anonimato y estás grabando un video? Sí. Rompo mi anonimato. Lo que le preocupa a Bill W. de los videos es que Michael se ha pervertido por el poder, el dinero o el prestigio, compañeros. Entonces, las veces que he roto mi anonimato en las clínicas, en los hospitales y en los reclusorios de los comités especiales de mi área, ahí sí puedo romper mi anonimato, ¿no me ve la gente el rostro? Solo no damos nuestro verdadero nombre ante la prensa, la radio y el cine. Hoy todos los jóvenes están en estas pendejadas, compañeros. Ya no llegan los trípticos ni llegan los periódicos a las manos de los jóvenes. Bueno, los jóvenes, el día de hoy están tan pendejos que no saben leer. Puro pinche celular. Entonces, aquí hay una situación bien delicada a la hora de romper el anonimato. Estos videos los ven compañeros de AA, el anonimato sigue seguro. Pero si lo ve gente fuera de AA, se convierte en una junta de información pública. Por lo tanto, no puedo venir a decir estupideces como que se cobra por el mensaje. No puedo decir estupideces como que chinguen a su madre los viejos. No es cierto. La tradición no dice chinguen a su madre los viejos, pinches viejos. Ya no se le dicen. Hay mucha pinche indolencia contra los veteranos de AA. La segunda tradición dice sobre de los viejos. Son la voz pura de AA. No es el pinche viejo que no se le para. En todas las sociedades, en las más ancestrales, los viejos son los más respetados. En AA es el único pinche lugar donde los jóvenes insultan a sus viejos. Pinche indolentes. En serio, madre. Bueno, hasta los pinches apaches respetaban a sus viejos. Y aquí venimos a agredir a los veteranos. ¿Qué es un veterano? ¿Qué es un estadista? Bueno, si es un pinche viejo sangrante, pues va a ir de crisis en crisis, de amigo en amigo y nada va a obtener. Pero afortunadamente, la mayoría de estos viejos sangrantes se han convertido en estadistas. Dicen, tiene la voz calmada. El conocimiento seguro y los ejemplos humildes. Es decir, pensar, hablar y obrar con prudencia, güey. Las conciencias son mejores guiadas por sus veteranos que por un pinche líder. Se han vuelto los pilares permanentes de Alcohólicos Anónimos y son la voz pura de las conciencias. Eso lo dice la segunda tradición. Entonces, esta junta se convierte en una junta de información. ¿Qué es el verdadero anonimato? Lo que nos enseñó el Señor Jesús también. Que tu mano izquierda no vea lo que hace la derecha. Eso es un verdadero sacrificio para un alcohólico. Que no nos enteremos que tú hiciste el servicio. Pero el alcohólico siempre encuentra la forma en que el grupo se entere. Quién trajo las tazas, quién hizo la cena, quién coordinó la junta, quién trapeó el grupo, quién lo pintó, quién arregló el baño, quién pintó la cocina. O sea, el alcohólico siempre encuentra el medio de romper su anonimato en el servicio. Cuando el sacrificio está en que nadie sepa qué hiciste en el servicio. No seas como los fariseos y los hipócritas que hacen oración en las esquinas y en las sinagogas, en los secretos o donde Dios te puede ver. Para mí el anonimato en alcohólicos anónimos es este, compañeros. El anonimato que tienes que romper está en el legado de recuperación. Confiésate, güey. Ya escuchaste, el pedo de guardar secretos en doble A es peligroso. Cuando la confesión te lleva a la libertad del espíritu y te aproxima a Dios como nunca lo has sentido. Como dijo el maestro Jesús, tu verdad te va a hacer libre. Entonces rompe tu anonimato, el tuyo. Confiesa tus faltas ante Dios y ante otro ser humano. El anonimato que no tienes que romper es el de tus compañeros, güey. Discreción. Es el manto protector de nuestra comunidad. Este no lo puedes romper, el de tus compañeros. Y el anonimato que nadie tiene que saber es el del servicio. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Eso es anonimato. Es bien sencillo, compañeros. Va a ser rápido, yo ya con esto termino. ¿Qué es alcohólicos anónimos y qué descubre Bill W a través de la unidad? Es el complejo de profesor jirafales. ¿Sale? ¿Qué es lo que ha destruido a toda la humanidad? Dice Bill W. Dice, si los grandes pueblos en la búsqueda del poder, el dinero y el prestigio han encontrado su destrucción por poder. Dice, en la búsqueda de su paz y su libertad. O sea, buscando su paz y su libertad, encontraron su perdición por poder, sexta tradición, poder, dinero, dinero y prestigio. Dice, esto corrompe al mejor. ¿Qué le ofreció Charlie a Bill W? Le enseña el estado de cuentas de los años 20 y le dice, podrías ganar miles de dólares. Y después le dice, puedes tener más éxito que los mismos profesionales. ¿Por qué no le ofrece poder Charlie a Bill W? Porque ya lo tenía. Él era el dueño de la doble A en ese tiempo. Todavía no entrega los tres legados. Un domingo a las cuatro de la tarde del 55. Estamos hablando del año 3 de Alcohólicos Anónimos, el 38, compás. Bill W. Fue tentado con estas cosas. Al maestro Jesús, lo tentaron en la montaña y le dijeron toda la gloria y todo el poder. Solo arrodíllate ante mí. Todos estos buenos líderes siempre han sido tentados. Hitler, compañeros, liberó a la Alemania de los ingleses y de los franceses. En menos de ocho años la volvió una superpotencia mundial. La mejor economía del planeta, güey. En ocho años, ¿qué le pasó que terminó en 55 millones de muertes? Se volvieron locos de poder. ¿Cómo resuelve Bill W. esto, compás? ¿Cómo resuelve Bill W. esto? Divide el poder, dice, con el primer alcohólico, segunda tradición. El jefe, junto con sus primeros amigos, empiezan a ser la autoridad del grupo, un benigno dictador. Pero esta sumida autoridad la tiene que compartir con los primeros alcohólicos a quienes ayudó. Lo dividió entre cuatro. El presidente, un tesorero, una junta directiva y un coordinador. Entonces, empezaron a escuchar los murmullos de descontento y dijeron, ¿hasta cuándo piensan estos viejos que nos van a gobernar? Se hizo la revuelta. Y esta mesa fue suplantada, esta junta directiva fue suplantada, por una mesa de servicio de muy limitada autoridad y de servicios rotativos. Es decir, dividió el poder entre más, porque entre cuatro estaban haciendo un desmadre. Pero ahora que está dividida entre ocho, sigue siendo peligroso. Menos peligroso que cuando eran cuatro. Entonces, dice Bill W. en su novena tradición y en todos sus conceptos para el servicio mundial, que entre más dividamos el poder, el dinero y el prestigio, menos peligroso se va volviendo el poder, el dinero y el prestigio en alcohólicos anónimos. ¿Cuántas veces se puede dividir el poder? Novena tradición. ¿Cuántas veces sea necesario? Mejor. Entre más comités existan, mejor compañeros. Entonces, este compañero se va para acá con su cachito de poder y no le hace daño a la AA, ni este cabrón con su cachito de poder. ¿Cuándo se vuelve peligroso? Cuando tenían todo un entero de poder. ¿Cuándo son poderosos los compañeros? Cuando se unen en servicio, no para fumar y tomar café con pagadas. Dice el concepto 12 para el servicio mundial. En AA no hay poder humano, pero no significa que no haya poder en AA. Solo que el poder de AA es un poder que emana del servicio desinteresado y humilde de los compañeros. Este es el poder de Dios, dice el concepto 12. Todos estos compañeros, por su lado, no son peligrosos. El poder que tienen es muy pequeño. Y aún así, si se exceden de su poder que les fue dado, dice la segunda tradición, se le puede quitar el servicio intempestivamente, pues ha excedido su autoridad y se ha rebelado contra la democracia del grupo. Quítenle el servicio a este puto. No está diciendo córranlo del grupo. Quítenle lo que le está haciendo daño al güey. Con este pinche cachito de poder se está volviendo loco el pendejo. Quítenselo, se va a ir a beber. Y es cuando ves tesoreros ya exigiendo cuotas. Esto es como lo resuelve AA, Bill W. Con las 12 tradiciones. Amor al prójimo como a ti mismo. Gracias. Amor al prójimo. ¿Cómo? Sin cobrar, sin castigar, sin expulsar, sin exigir cuotas. Sin imponer órdenes, sin organizar, como a ti mismo. No puedes dar lo que no tienes. Recupérate para que puedas amar al prójimo como a ti mismo. ¿Tú crees que el evangelio iba a pedir permiso para mutar, compás? ¿Tú crees que Jesús nos iba a pedir permiso a los borrachos de creer o no creer en él? Ahí está. En nuestros tres legados. Esto es de Dios, compás. Según nuestra tercera tradición, ¿quién es un alcohólico anónimo? No un alcohólico ni un pinche borracho. ¿Qué es un alcohólico anónimo? ¿Quién es un alcohólico anónimo? Aquel que declare que lo es, dice la tercera tradición. ¿Quién es un alcohólico anónimo? Aquel que declare que lo es. Así fue como la mano de Dios nos dejó entrever desde el comienzo. Que cualquier alcohólico puede ser nuestro miembro, puede ser miembro de nuestra sociedad cuando él diga que lo es. Las doce tradiciones para mis compañeros de cuarto y quinto y veinticuatro horas, las doce tradiciones son para los grupos tradicionales o son para los alcohólicos anónimos. Para los alcohólicos anónimos. No para los grupos tradicionales. Los grupos tradicionales deberían de estar leyendo y sobre todo practicando doce tradiciones con paz. Este fue un legado de Bill W para nosotros. ¿Sale? ¿Tú crees que Dios escogió a Bill W para escribir el programa? ¿Sí? ¿Crees que fue un error que lo escogiera? No iba a bajar Diosito a escribir el programa. Es decir, Bill W es una pluma de Dios. ¿Están de acuerdo ahí todos conmigo? ¿Dios escogió a Bill W para escribir el programa? Sí. Otra pregunta. ¿Tú crees que Dios se equivocó y te debió de haber escogido a ti para escribir el programa? No. Te recuerdo, ni siquiera te gusta leer, cabrón. No. Mucho menos vas a escribir un programa de treinta y seis principios. ¿Sale? Entonces fue un latino que Dios lo escogiera a él y no a mí para escribir el programa. Pero muchos piensan que le pueden quitar pasos o tradiciones o conceptos al programa. O sea, Dios no lo escogió para escribir el programa, pero sí lo escogió para quitar tradiciones y conceptos. ¿No es arrogante? O sea, Dios aquí sí tuvo un latino en los pasos, en el caso de cuarto y quinto, pero la cagó con las tradiciones y los conceptos. Eso es para los tradicionales. Los argumentos son muy tontos, compadre. Si los cuarto y quinto, ¿qué de cosas tan grandes han hecho sin tradiciones y pasos? Ahora imagínate si cuarto y quinto se estructurara, güey. Con comités rotativos, no habría tanta queja de pinches líderes tiranos, güey. Si tuvieran espíritu de rotatividad, los tradicionales no debimos de haber sido tan intolerantes con cuarto y quinto paso. Era enseñarles a trabajar con las tradiciones para garantizar y asegurar que el mensaje llega donde tiene que llegar. Esto viene en nuestras doce tradiciones. Dice la tradición, estas experiencias dolorosas viven en las doce tradiciones. Si las leyeras, ¿qué de cosas nos ahorraríamos en los grupos, compadre? Son tres legados. Es como si te dejaran tres casas. No, a mí nada más déjame los pasos, yo soy cuarto y quinto, güey. Te están dando tres regalos espirituales, tres tesoros. Dice el Señor Jesús, venderías toda tu casa por una perla, güey. Son tres regalos, alcohólico. Y solo quieres pasos. No es que de las tradiciones nada más aplicamos séptima y doceava, ¿no? Mira bien, verga. Son tres. Estás repudiando dos regalos de Dios cuando solo quieres pasos. Este es el programa de Alcohólicos Anónimos. Estas son las doce tradiciones. Y es como Bill W logró que las aceptáramos, por lo menos así. Como una situación para conmemorar la muerte del doctor Bob, compañeros. Porque a Bill W no lo aceptaban con sus tradiciones. Les decían, ahí vienes otra vez con tus malditas doce tradiciones. A nosotros háblanos cómo te violaron de niño, dónde escondías el pomo, güey. Cómo te sanchó tu vieja. A nosotros no nos hables de tradiciones. Se le ocurrió poder lograr meterlas a través del doctor Bob, güey. Las doce tradiciones garantizan eso, compañeros. Que no nos corrompa el poder, el dinero y el prestigio. Ya estamos llegando a nuestros primeros cien años, güey. Y ya la doble está dividida en un chingo de aristas. No hay que unir lo que ya está unido. No hay que unir lo que es una pieza. Solo hay que desconocer todo lo que nos dividió, güey. Los criterios, los pensamientos, las prácticas, los discursos que nos dividieron. Hay que borrarlo. No existen. Es como llegar a los límites del estado de Hidalgo y del estado de México. Ah, chinga. No veo la rayita que está en Google Maps. Ah, chinga. Él es alcohólico anónimo. Él es de cuarto y quinto paso. No veo la diferencia entre él y yo. Si algo nos diferencia hoy a los cuarto y quinto, a los veinticuatro y a los tradicionales, es la forma en que pasamos el mensaje, güey. Y dice la novena tradición. La forma en que yo hago el trabajo de paso dos es asunto mío. ¿Quién eres tú para juzgarme? Dios no ve entre cuarto y quinto, veinticuatro horas y tradicionales. No ve diferencias. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, güey. Mismo programa, mismo objetivo. Este. Misma enfermedad. Pero si tu intención, dice la cuarta tradición, es otra distinta a la de mantenerte sobrio y ayudar, extraviate de doble A. No digas que eres doble A. Quita el logotipo, por favor. Van a pensar que eso hace la doble A, que la doble A cobra. Tiene un acto de humildad. No estamos peleados con lo que quieres hacer con el programa. Juro que no. Bill W se lo chingó a los grupos Oxford. Solo desvincula lo que pretendes hacer de Alcohólicos Anónimos. No estamos en contra, dice Bill W. Solo tú por tu lado y nosotros por el nuestro. Y no pasa nada. No estamos en contra. No estamos en contra. No estamos en contra. No estamos en contra. Gracias.